¡Suscríbete al canal! ¡Qué hot está este man! ¡Quítaselo! Yo sabía que esos besos los conocía, o sea, yo lo sabía. Hola, yo soy Benny Falcón, tengo 29 años, soy mexicano, soy influencer, soy modelo y maestro de yoga. En El Amor soy bastante sincero, muy directo y un poco posesivo. A la venganza de los ex vengo a pasarla bien, vengo a pasarla rico, mi prioridad en este momento soy yo. ¡Ay, ay, ay! Me gustan los dos. A mí también. Esta es la posición de yoga conocida como Perro Boca Arriba. No, 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 no. Me puedo creer que a Fer le has llegado un hombre. Después de que casi la pongo bisexual. Extrañaba. ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de describirte? ¡Cállate! Escúchame. No te quiero en nada. Realmente yo quisiera esta noche llegar y dormir con Fer, pero capaz no acabo con Fer, capaz acabo con alguien más. Yo vengo libre. Enamorados. Mira, tenéis que elegir de dónde... Tienes que elegir de cuál. De dónde te vas a tomar el shot de ella y ella de ti. Me lo tomo del ombligo. A mí me gustan las personas alrededor. Obviamente, conmigo. Ya traíamos la cosilla medio encendida, Safi y yo, de que veníamos de la cita que tuvimos y todo. Vamos a dar unos besitos o unos besones, diría yo. Surgió la magia, ¿no? De todo. Lo de la cita, lo que compartimos. Entonces, yo creo que todo hizo que fluyera la cosa. Y la que decía que no, miren. Que te voy a dar un besito. Y Ana la chamana no está peda. Está conectando con la tierra. Me voy, ya no quiero escuchar nada. Ay, qué padre. Qué ganas por eso. Tráigame una gana. Y pues ahora sí, México sacando la casta. Nos fuimos México y Puerto Rico a estrenar La Villa.